Ramírez Romero, no Moreno. Amigas y amigos, presidente de la mesa, me dirijo a los priistas y perredistas que sé que tienen conciencia, gente de izquierda, que en sus estados seguramente se habrán opuesto en su momento a que cuando gobernaba otro partido político diferente al de ustedes, se opusieron a la deuda irresponsable que hoy aquí nos vienen a volver a proponer. Mírenlo ustedes, como bien ya se ha dicho, en el 2013 tuvimos cinco billones de pesos de deuda, para este año 2014 tenemos más de 5 mil 700 millones de pesos en deuda. Si aprobamos esta ley de ingresos como nos la están proponiendo, para el 2015 estaremos en más de 6 mil 300 billones, los convenios de izquierda calculaban más de 675 mil millones de pesos para el próximo año. Sin embargo, la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 40, fracción tercera y 17, fracción segunda, especifica que esta propuesta de ley de ingresos tendría que tener la justificación de en qué se iría y cuál es el destino de la deuda. Y no viene. Si alguno de ustedes sabe en qué, díganoslo, porque en ningún momento dice, en ningún de esos articulados dice en qué se va a ir esta deuda. Pero peor aún, no tenemos tampoco información de en qué se ha gastado la deuda anterior que hasta ahorita tenemos y que heredaremos. Entonces, como bien lo que decía mi compañero Víctor, que me antecedió, esto solamente es un parche, un parche al mal ejercicio de las finanzas públicas. ¿Y por qué decimos esto? Porque existe un déficit recaudatorio de más de 142 mil millones de pesos. Es decir, no se cobra impuestos. ¿Y por qué no se cobra impuestos? Porque la gente no tiene dinero en las calles. ¿Y por qué no tiene dinero? Porque se hizo una reforma hacendaria fallida, una reforma hacendaria retrógrada, una reforma hacendaria que cambió el régimen de los pequeños contribuyentes al régimen de incorporación fiscal de una manera equívoca y que hoy nos tratan de vender, que está creciendo gracias al terrorismo fiscal de Hacienda y que la expectativa de recaudación crecerá. Pero lo cierto es que el déficit recaudatorio evidencia el parche que con deuda nos quieren imponer a los mexicanos. Por eso es que el PAN se opone. Por eso es que sí estamos congruentes, y eso lo decimos a nuestro amigo de Movimiento Ciudadano, sí somos congruentes. Porque sí podemos votar a favor de una ley en lo general, pero en lo particular, en lo que tiene que ver con deuda, estamos votando en contra. Porque sabemos que es una deuda irresponsable, que va a asumir todavía más a este país y va a ser una ancla para el crecimiento que deberíamos de tener de acuerdo a lo que mismo Hacienda ha programado. Estamos pues ante la antesala de poder cambiar esta realidad que ya se vislumbra. Y es por eso que pedimos que en el artículo 2, en la fracción donde habla del monto de endeudamiento neto interno, que sería hasta por 595 mil millones… Señor diputado, le ruego me permita. Señor diputado Ramírez Romero, ¿acepta una pregunta del diputado Javier Treviño? Sí, por supuesto. Proceda a la pregunta del diputado Treviño. Gracias, diputado presidente. Yo quisiera hacerle una pregunta al diputado que ha estado hablando de los temas de deuda. ¿Sabía usted, diputado… Luis Miguel Ramírez. Diputado Ramírez, ¿sabía usted que durante la administración del presidente Calderón el saldo de la deuda neta del sector público federal se incrementó 15 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto al pasar de 18.2 por ciento del PIB en 2006 a 33.1 por ciento en 2012? En otras palabras, ¿que la deuda prácticamente se duplicó durante la administración del presidente Calderón? Otra pregunta, diputado, ¿sabía usted que en el ejercicio fiscal de 2009 en la administración del presidente Calderón los requerimientos financieros del sector público ajustados que constituyen el indicador de déficit público más amplio ascendieron a un monto equivalente a 5.2 por ciento del Producto Interno Bruto? Conteste, diputado, por favor. Gracias, sí, y ¿sabía usted que según las encuestas hechas en aquel entonces y mismas que hoy se hacen, y mismas que hoy se hacen, califican peor, peor el gobierno hoy de Enrique Peña Nieto que el de Felipe Calderón? Es decir, que el manejo de las finanzas está peormente rechazado por la gente. Ya aquí se ha dicho, sí, y con respecto a la deuda hoy estamos más endeudados porque lo que manejó el diputado son proporciones, no números netos, es un maquillaje. Lo que hoy tenemos es en términos netos un endeudamiento superior al que teníamos con Felipe Calderón. Por eso los analistas siguen refiriendo como un ancla del crecimiento de nuestro país, la deuda y la reforma hacendaria que ustedes aprobaron y del cual no hemos podido salir y que hoy están tratando de hacer parches para poder subsanar los errores que en su momento cometieron. Es cuanto, presidente. Gracias. 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 Gracias.